Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona, que interrumpa tu sueño Pero no pude más y esta noche te vine a decir Te quiero Mis ojos te denuncian lo que siento Mis ojos te lo dicen al mirar Que dentro de mi pecho vaya muy dentro Se extingue un corazón de tanto amor Enfano he de ocultar cuanto te quiero Enfano he de negar que te amo a ti Dormido yo te sueño entre mis brazos Despierto y yo tan solo pienso en ti Mis ojos te denuncian lo que siento Mis ojos te lo dicen al mirar Que dentro de mi pecho vaya muy dentro Enfano he de negar que te amo a ti Dormido yo te sueño entre mis brazos Dormido yo te sueño entre mis brazos Despierto y yo tan solo pienso en ti Mujer abre tu ventana para que escuches mi voz Te está cantando quien te ama Te está cantando quien te ama Con el permiso de Dios Y aunque la noche esté oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura Con tu divina hermosura La iluminas toda tu Con tu divina hermosura La iluminas toda tu Yo te juro que en el sol La luna y las estrellas La luna y las estrellas Juntitas toditas ellas Iluminan como tu Tu iluminas de mi cielo Por eso mujer querida Te canto esta noche azul Por eso vengo a robarte Un poquito de tu luz Toda una vida 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 Me estaría contigo Te estaría cuidando Como puedo mi vida Que la cuido por ti Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como puedo mi vida Que la cuido por ti No me importaría Decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad y angustia Y desesperación Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como puedo mi vida Que la cuido por ti Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas Serían para ti Ser Si tuviera un ser contento Volviera por ti Corazón Si mi corazón Si mi corazón Tuviera Mi vida Mi alma Y mi ser Si tuviera Cuatro vidas Cuatro vidas Serían para ti Ocho vidas una flor, no te importe el color que ella tenga, que al fin tú eres su madre, una flor. Tu cariño es mi bien, Madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, la luna de amor. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de contar. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres su madre, una flor. Tu cariño es mi bien, Madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, la luna de amor. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. ¡Feliz día de la mar! ¡Feliz día de la mar! ¡Feliz día de la mar! ¡Feliz día de la mar!